Compañe, saluditos de la noche. ¿Cómo nos seguimos esta tarde? Por aquí, siguiendo festejando, por aquí la fiesta de la noche. Compañe, se dice así. Hace un año que yo tome una ilusión. Hace un año que hoy se cumple en este día. Y yo, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Hace un tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo pruebes y sanciones. Pero anda y trata, como pagas, otro así te pagará. Tu recuerdo, de tu amor quiero olvidar. Te quisiera enborrachar de sentimientos. Pero es inútil, que borracho, más y más se debe acordar. Música Pero el tiempo es justiciero y dejador. Música Y a pesar de tu hermosura, amla se enteran. Música Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran. Música 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 Música